Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por dar la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Cada lunes tratamos de llevarle un programa interesante, novedoso, sobre todo que nos salga un poquito de la rutina en que vivimos y nos adentre en un tema tan importante y precioso y que ayuda tanto al ser humano a vivir mejor que es la estética, tanto la estética del cuerpo, de la mente y del espíritu. Las tres dimensiones del ser humano, cómo obtener mayor facturación, se puede decir, de esas dimensiones, cómo sacarle mayor provecho a la belleza espiritual, a la belleza física, a la belleza de nuestros pensamientos, de nuestra historia, de lo que somos. Así es que esta rama de la medicina siempre traerá al ser completo, íntegro en su ser. No trabajamos solo con líneas de expresión, antienvejecimiento, trabajamos también el espíritu y el cuerpo para que trabajando las tres dimensiones podamos verdaderamente ser nuevas personas, renovadas cada día, para que aprendamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están sintonizando por primera vez, como muchas personas que nos dicen, doctor, por casualidad estaba cambiando, ¿por qué desea ir tranquilo? Y usted que nos ve siempre y que le agradezco tanto, que nos haga saber que nos sigue, llame al marido, a los hijos, a su esposa, porque este es un programa para toda la familia. Intento que sea entretenido, que podamos sacarle provecho y que no solamente pasemos una hora sentado ahí, sino que podamos salir con algo en nuestro pensamiento y nuestro corazón. Así que bienvenidos a todos y diciéndole de corazón que le agradezco profundamente cuando me hacen saber que nos siguen. Muchas gracias. Me mandan por WhatsApp, por internet, me llaman, me ven por ahí por la calle. Gracias de corazón. Trataremos siempre de darle lo mejor. Esa es mi intención. Cada lunes tenemos un programa con tres partes. La primera parte siempre tenemos una reflexión sobre un tema de actualidad que le llamamos siempre bioética y la estética. Luego tenemos un procedimiento estético, un procedimiento físico para ver qué herramientas nos puede prestar la medicina para ayudarnos a vernos mejor. Y al final tenemos la oportunidad a través de la línea telefónica de contestar tu llamada y ojalá también o escuchar su testimonio de tantos pacientes que se han puesto en nuestras manos y que tratarlo de darle lo mejor en sus problemas estéticos. Así que bienvenidos y comenzamos nuestro programa con nuestra primera sección Bioética en la Estética. Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. En esta primera sección Bioética en la Estética trataremos de hacer, como siempre, una introspección de algún acontecimiento que ocurra o pase en nuestra sociedad y en el mundo en que vivimos y que nos ayuda a descubrir, analizar, a tener conciencia de lo que pasa, que no nos pase por el lado para que no vuelva a repetirse. Sin embargo, que nos ayude a nosotros a tratar de cambiar lo que está mal y mejorar lo que está bien. Estamos viviendo un tiempo apocalíptico, diríamos así, que la gente no se me asuste, tembló la tierra los otros días, un volcán en Guatemala, otro en Hawái, y estamos así como que no pasa nada. Así se está pasando, el pueblo del Sahara que trae muchísimas enfermedades, del Sahara, estamos hablando de África, que está trayendo polvo aquí, cambios de temperaturas, y el mundo entero está pasando acontecimientos que nos tienen que llamar la atención, lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar que alguien por televisión, de esos programas de televisión, nos diga, se está pasando tal, hay cambios climáticos que están afectando. No, 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 seamos honestos y veamos desde el punto de vista nosotros tranquilos y que no haga mucho espabiento, está pasando cosas serias en el mundo, ¿sabes? Nos guste o nos están pasando cosas, ¿eh? Y cosas que nos están llamando la atención, ¿eh? Es decir, mira, abre los ojos, abre los ojos que están pasando cosas. Esas son las cosas de la atmósfera que están pasando. Y lo otro, cuando uno coge el periódico y lee todo lo que lee, se llora y cualquiera piensa que pasa, ya los valores están, Dios mío, cuántas familias destruidas, familias, existen. Cuando uno se pregunta eso, que si existe la familia, padre, madre, hijo, que se amen hasta que la muerte los separe. Cuando uno ve las violaciones todos los días en el periódico, niñas de tres años, dos años, la prostitución en Puerto Plata que alcanza el número de 112 mil niños al año que son metidos a la prostitución. Eso fue ahorita, antes de yo venir para el programa, que lo estaba oyendo en un programa de televisión. Cuando uno ve todo lo que está pasando en el mundo, las atrocidades, esta tarde también hubo un tiroteo a la salida de un juego, otro tiroteo en un juego de fútbol, y una señora embarazada con su bebé le dieron un tiro, mataron al bebé y a ella, yo no sé, cuatro más heridos. Porque sí, no fue que pasó un pleito, no, que el tipo le dio con eso, con coger una pistola y mata gente. Y nos preguntamos, y eso es normal. Cuando comenzamos aquí a hablar de la permisividad de matar niños en el vientre de la madre, de que ya tú no tienes sexo, sino lo que tú quieras, que tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo, llámese el niño y hacer lo que tú quieras. Cuando tú ves que ya se está hablando de género, que el matrimonio no exista bajo las condiciones antiguas, sino ya el hombre creció y es nuevo. Cuando ya una muchacha ahí en la televisión habla de que ella se cuenta con los novios, con los esposos, de todas las amigas, y aplaudimos y qué chulo, y sale después bailando un requetón muerto de risa. Cuando nosotros mismos lo que vamos a ver, a la iglesia, comenzamos a hablar muchísimo y a hacer pocas cosas, cuando no pasamos a Dios del corazón al cerebro, sino que nos dejamos en sentimiento, y todavía no somos capaces de amar como Dios nos amó a nuestra esposa, a nuestros hijos, ser fiel en el matrimonio. Cuando tú no eres capaz de perdonar a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, por una ofensa que te hizo, y sigamos yendo a la iglesia, está pasando algo. Es la, o sea, tenemos que, qué sé yo, ojalá yo de hablar cosas bonitas, y vamos a todos a festejar. No, 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 esto es bonito, porque es el momento de tú y yo parar, tú y yo, no le estés dando un codazo a tu esposa, ni a tu esposo. No, 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 es a ti, yo te estoy viendo, es la mecedora dando, no, no, a ti que me estás escuchando, vamos a ver yo. Miramos alrededor, mi hijo, mi esposa, mi papá, mi mamá, los que me rodean. ¿Qué estoy haciendo yo para que ellos vean en mí lo que tienen que ver? Como papá, como hijo, como hermano, como madre. Ah, que mi hijo no es como yo quiero, mi padre tampoco, mi madre no es como yo quiero. Y Dios te ha preguntado a ti si tú eres como Él quiere. Nosotros hemos recibido el don de la vida, simplemente por gratuidad, tú te mereces estar vivo. Y ese es uno de los problemas también más grandes que tenemos el ser humano, creernos que nos merecemos la vida. Miren cómo el médico que soy, cuando yo tengo que entrar al hospital y veo ese paralítico, aquel con leucemia, aquel con cáncer, el otro con un tumor, el otro que lo van a operar y no se sabe cuándo el médico le va a dar chance, el otro con un dolor, el otro con una niña enferma con leucemia que está esperando la muerte. Y tú y yo tontamente que gozamos más o menos de un ching de salud, no lo merecemos, por eso nos quejamos de todo y apetecemos más. Te lo estoy diciendo a ti y a mí, es así a nosotros. El bendito complejo de que yo me merezco todo. Es lo que destruye los matrimonios, destruye la familia, destruye el trabajo. A veces nos dan un trabajo de 15 mil pesos y tú lo coges contento. ¿Qué vale? Los tres meses ya está, que si hubieran sido 25 mil. Oye, lo cogiste contento, no fuña más, ahora te suban, pero de por Dios. Te casas con tu mujer y después que te casas con tu mujer ya los tres meses ya no la soportas. Te casas con tu marido y te juan. Oye, tan contento que se casaron, besos y abrazos y vainas. Ahora, cuando nació tu hijo, ay, cuántas lágrimas de emoción y después este bendito muchacho. De por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Así mismo como están pasando temblores, huracanes, ciclones, volcanes. Está pasando también dentro de la misma sociedad, dentro de tu misma familia y de la mía. Tenemos que parar, no veamos que esos temblores y todas esas muertes ocurren por allí. En Guatemala hubieron 40 muertos por ahora. Nosotros no puede pasar también, no es para asustarnos, es simplemente para que reflexionemos. Tú y yo a lo mejor somos culpables de lo que pasa en nuestra sociedad. A lo mejor es ese que violó esa niña de meses ahí en, recuerdo, porque barrio de aquí. Tú sabes lo que es eso. El cinismo, el, 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 yo no sé qué decir, que tiene que tener una gente para hacer eso. Y tú y yo todavía estamos aquí como, como, yo no sé, como pavos reales. Tenemos que tomar en conciencia, al menos nosotros lo que podemos tener acceso a los medios de comunicación. Que podemos, no por hablar, porque hablar ha hablado todo el mundo bonito y yo puedo hablar muchísimo. Y si mi vida no se refleja en mis hijos, en mi esposa, en mi vida, ¿de qué carajo hago yo así? ¿A qué estoy haciendo? Y eso se pasa también con los padres. Mis hijos tienen que estudiar, pero usted era un vagabundo con dos queridos, tres hijos en la calle, de por Dios. Y está hablando de que mi hijo estudia, que es bueno que se rodó más ináculado. La vida no le viene de saludar más inoculada, la vida no le va a venir de los cuartos que el salón, porque todos nos morimos igualitos. Y yo no he visto nunca un funeral con tres edificios atrás, dos jipetes y tres vainas. Lo meten en una caja y se acabó. Lo que le da la vida es otra cosa, ¿sabes? La vida termina en 60, 70 años, no podemos morir tú y yo ahora. Murió José Hito Mateo, una gloria, con 98 años, pero murió. Y le bailaron y le cantaron, sí, pero se murió, ¿me entiendes? Y Teo Vera es un gran locutor, cambió las radios, pero murió a los 60 y pico de años. Y te puedo mencionar, Sonia Silvestre, una cantadora, murió. Te estoy hablando de los artistas, de los grandes. Robin Williams se suicidó, la otra. ¿Me entiendes? La vida pasa. Y no nos llevamos nada, solamente lo que damos, pero nunca lo aprendemos. ¿Y a quién hay que darle? Yo le voy a dar la bomba, ¿cómo se llama? La fórmula de la bomba antiatómica. Yo le voy a dar la medicina para cruzar el SIDA. Dale un poquito de amor a tu pareja. A ese necio, jodón, que se va por la calle, que llega tarde. Un poquito de cariño, de amor, de entendimiento. Y a tu hijo, que le gusta fumar, que no le gusta ser obediente. Dale un poquito de... Tú quieres hacer algo grande, haz eso, da un poquito de ti. Renuncia a lo que tú crees que es bueno. Y lo que tú crees que es justo. Y comienza a dárselo al que está al lado tuyo. Y tú verás que las cosas comienzan a cambiar. Mientras nosotros creamos que a base de latigazos que podamos tener que cambiar nuestra sociedad, nuestra familia, ahí que la fuñimos. Porque a mí, yo no sé si a ti, pero a mí nunca el de allá arriba me dio un latigazo para que yo cambie de conducta. Nunca. Ni siquiera me llamó la atención. Lo único que me mostró era que me amaba de una dimensión que no. En una cruz por mí. Y que él pagó toda la vagabundería que yo podía hacer. Eso sí cambia el corazón de él. Pero sí cambia también el corazón de tu marido, de tu esposa. Cuando siente un amor desinteresado. Cuando siente que tú has recibido. Tú le quieres dar lo que tú has recibido. Por eso es decir, tú lo has recibido. No lo has recibido porque tú vayas a la iglesia todos los días y tienes un rosario en la mano. Que está muy bien que lo hagas. Pero no lo has recibido. No lo has recibido si tus obras van de acuerdo a eso que tú estás predicando. A ese rosario que tú tienes en la mano. A esa cruz que tú tienes pegada en la pared. A esa palabra que tú tienes abierta en el Salmo 23. En la entrada de tu casa y nunca le has puesto la mano a ese libro. Cuando eso se traduzca en obra. Entonces tú me hablas de lo que tú me quieres decir. Pues vamos a hacerlo. Es el tiempo adecuado de embellecer nuestras obras. Con los pensamientos de la estética. Dice un gran pensador. La estética salvará el mundo. ¿Cuál es la estética que está esperando el mundo? ¿Cuál es la belleza que está esperando el mundo? ¿Qué se manifieste en las obras del Creador en nosotros? Y eso es que todo el mundo pueda ver a Dios en nosotros. En tu obrar, en tu hacer. Eso es lo que va a salvar el mundo. Esa es la belleza que hace falta. Qué bonito se ve cuando yo veo que viene el Corpus Christi. Se la relación de nosotros los católicos. Pero puede ser el que tú quieras. Si tú no crees que eso está bien. Pero al menos ve los feligreses ahí. En el Faro Colón. Miles. Diciendo que es una fe que al menos quieren creer. Quiere decir que hay una esperanza. Este pueblo no se jodió como me dijo. No, no hay esperanza. Todavía en el corazón de nosotros está sembrado unos valores. Que van a dar fruto. Tarde o temprano. Pero tienen que dar fruto. Pero tienen que dar fruto. Porque tú que me estás escuchando. Y yo que te estoy hablando. Pongamos en obra lo que decimos. Lo que sentimos. Qué bonito se ve esa gente también en la iglesia. Se arrodillado. Y a veces se montan. Y rezan muchísimas vainas raras. Está bien. Pero tradúcelo. No me vaya con un escote por aquí. Una vaina por allá. A la iglesia. De que aleluya sea el Señor. Cuando lo que tú estás vendiendo de tu cuerpo. No quiero criticar. Porque cada quien tiene su conciencia. Sabe lo que hace. Estoy diciendo de las cosas que se ven. Y nosotros los hombres. Porque no podemos. Oye. Una sola mujer. Amarla hasta que nos muramos. Y tienes deseo. Mira. Échate agua. Yo no sé a lo que tú quieras. Pero al menos. Muestra que verdaderamente. Lo que tú piensas es verdad. Lo que está escrito en ese libro. Que tú llamas palabra de Dios. Es el dos vivo. Que te está dando vida a ti. Eso es belleza. Eso es un tratamiento estético. Hay tratamiento estético. Sí. Vamos a mostrarlo ahorita. Todas las herramientas que tiene la medicina. Para embellecernos. Para quitarnos las manchas. Las arrugas. Los surcos. Para quitar las celulitas. Sí los hay. Pero también si nos limpiamos. Si no embellecemos nuestro interior. Con nuestras obras. Nosotros vamos a hacer poca cosa. Es lo que yo decía. Yo tuve la oportunidad. De ver a Teresa de Calcuta. Santa Teresa. Qué fea era esa mujer. Dios mío. Tiene la nariz grande. Oye. Pero qué belleza tenía en sus ojos. Una gente se enamora de esa mujer. Cualquiera se hubiera enamorado de esa señora. Porque había aprendido. Quedando. Como se recibe. Ella no tenía nada para sí. Tenía una túnica. Era lo único que tenía. Después vivía lavando enfermo. Pegándosele a todo. Y qué sé yo. Y sabía dar. Por eso era bella. Era hermosa. Era una persona que cambió muchos corazones. En la India. En el mundo entero. Porque cuando ella estaba trabajando en esos barrios pobres. No la retrataban nunca. Nadie. Ella era sola. Trabajando. Y no quería aplausos. No quería nada. Quería hacer lo que ella había recibido. Por eso decía un... 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 Un catequista por ahí decía. Pero mira Roberto. Te voy a decir la verdad. Al que tiene frío no le pidas el abrigo porque no te lo va a dar. Haz que salga el sol y pide el abrigo y te lo va a dar. Haz que se caliente su corazón y tú verás que es capaz de despojarse. Eso es lo que hace falta. Que alguien de verdad nos encienda la luz para que desabrigarnos de todas esas ropa vieja. Que es el dinero, la avaricia, el orgullo, el deseo sexual desenfrenado. Toda esa vaina que nos arropan. ¿Cómo no lo vamos a quitar? Porque lo diga alguien. No, no. Alguien tiene que encender el calor del sol. Para que nosotros sintiendo el calor podamos despojarnos de toda esa vagabundería. Y que podamos verdaderamente seguir el camino para el cual fuimos creados. Quiero con este mensaje de verdad que a lo mejor no es muy agradable. Porque cuando nos llaman a hacer cambio a nosotros no nos gusta. Pero es lo mismo cuando yo tengo que poner botos, que tengo que poner una agujita. Yo sé que tengo que poner la agujita y que duele. Pero no hay otra forma de ponerlo. Entonces le va a doler, le duele por unos minutos. Pero después sale a lucir la belleza de ese cambio, de esa herramienta utilizada por la medicina para verte mejor. Pues nosotros podemos aplicarnos este tratamiento hoy. Tranquilo, esperar y pensar. ¿Dónde puedo yo poner un grano de arena en la vida de aquellos que están alrededor mío? Tal vez yo no seré Albert Einstein y sabré la fórmula de cómo crear una bomba atómica. No sabré, no tendré el diploma de Harvard y podré darle a la humanidad grandes cambios. Pero si producimos cambios pequeños en nuestra actitud. Chiquitos con la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la mujer de al lado, con la muchacha que te gusta, con la novia que tiene. Con un poquito de cambio que tú ponías, yo creo que brindamos al mundo un gran avance. Porque alguien ve que es verdad, que se puede ser feliz sin llevarse de las prédicas que se hacen ahora en el mundo entero. Donde el hedonismo, el yo soy, el alejarse de Dios de la vida. Es mentira, es mentira. ¿Cuánto veo yo ahí exhibiendo carro con papeleta, diciendo que son dueños de edificios? ¿Cuánto disparate? Y a veces los muchachos, los jóvenes pueden ver eso como un valor. Eso es un antivalor porque eso no va para parte, eso no da la fe. Ojalá te ganes tu millón de dólares. ¿Cuánto de esos se han suicidado? Con muchísimo cuarto, hasta presidente de la república, porque la vida no viene de ahí. Porque es más rico el que menos necesita. Ese sí es millonario. El que necesita mucho es un pobre hombre. Pues nosotros aprendamos a necesitar lo mínimo, a vivir contento con la vida, a respirar y a decir estoy vivo. Merece la vida vivir. A pesar de mis problemas, porque todos tenemos problemas a los cuales tenemos que enfrentar. Lo que nos hace crecer. Cuando leyendo, ya con eso termino, la palabra y ver algunos pueblos de la historia de la Biblia, que nunca Dios le quitó a los enemigos, siempre le dejamos que sea uno, para que tuvieran que entrenar. Así mismo tendremos nosotros siempre problemas, siempre, para entrenar nuestro espíritu, para que no se canse de pedir, para que busquemos lo que aquello que verdaderamente da la vida, que son los valores intrínsecos de nuestro corazón y que nuestra iglesia profesa. Simplemente ese tratamiento. Bien, pues nada, simplemente para que en estos, esta es la primera parte y que comencemos bien nuestro programa, contentos, alegres y pensando que sí podemos. Y ahora vamos a la segunda sección, donde vamos a presentarles la ética en vivo, la estética en vivo, donde voy a hablarles de la toxina botulínica, el botox, para quitar algunas ideas de qué es lo que hace y qué es lo que no hace, cuáles son los efectos secundarios y cuáles no. ¿A quién se les recomiende? ¿A quién sí? ¿Qué le parece? Así que no se muevan ahí que inmediatamente continuamos con la estética en vivo.